Bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram que es arroba la radioactiva, también tenemos nuestro perfil en Twitter que es arroba info radioactiva, también está el canal de YouTube donde ustedes se pueden suscribir y activando las notificaciones para que puedan ver las distintas entrevistas que estamos realizando, lo encuentran como arroba la radioactiva y también si nos quieren sugerir el nombre de algún invitado lo pueden hacer escribiendo a la radioactiva ok arroba gmail.com Les agradezco a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión y sin perder tanto tiempo voy a darle paso a nuestra invitada el día de hoy para que se pueda unir y hacemos la entrevista correspondiente. A ver, aguardamos un momento. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola Octavio, ¿cómo estás? Qué rico verte por este medio, ¿no? Seguro. Bueno, así que, bueno, ante todo, buenas noches y bienvenida a la radioactiva. Gracias, es un placer estar contigo, sé que ya llevamos meses tratando de hacer este live, pero bueno, mil cosas pasaron en ese momento, pero bueno, ya estamos aquí y qué rico poder conversar contigo. Lo mismo digo, así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. Perfecto. Bien, les cuento a todos que en el día de la fecha la invitada es Alexa Rentería, ella es una periodista colombiana que actualmente se encuentra hace unos varios años ya viviendo en Inglaterra y se dedica, entre otras cosas, a lo que es el mundo de la realeza. Justamente de ahí viene el nombre de su cuenta de Instagram, que es el té con la realeza. Así que Alexa, cuando tú consideres pertinente, arranco a preguntarte. Cuando quieras, estamos listos. Bien, la primera pregunta es más bien personal y quería preguntarte cómo fue que se dio tu llegada a Inglaterra, viniendo de un lugar tan lejano como es Colombia. Tan exótico. Tan exótico, ¿no? Claro. Tan exótico, sí, ¿no? Yo estudié comunicación social y periodismo en Colombia y en el año 2007, antes de terminar mi carrera, me mudé a Londres porque quería, pues, lo que quiere cualquier estudiante, ir, vivir la experiencia en otro país, estudiar inglés y, pues, esa era mi meta en ese momento, pues, mejorar el inglés. Y, nada, me enamoré de Londres, quise irme específicamente a esa ciudad porque, pues, también tenía la opción de irme a Estados Unidos, pero a mí Inglaterra siempre me llamó mucho la atención por todo el tema de la historia, por toda esa historia tan rica que ellos tienen, por esa cultura tan extraña para mí en ese entonces. Y me fui, me enamoré, me enamoré del país, me enamoré de su gente, me encantó la cultura, la verdad me gustó mucho, a pesar de que llegué, me acuerdo, en invierno, me gustó muchísimo. Y, bueno, y así me fui quedando, hice una maestría y comencé a trabajar en medios de comunicación, en periodismo. Qué increíble, ¿no? Que, justamente, con el propósito de perfeccionar un idioma, luego te quedaste a vivir en el país y, bueno, hoy se puede decir que sos mitad colombiana y mitad inglesa, porque la verdad es que está tanto tiempo que me encuentras allí que sos una más. Pues, sí, yo creo que después de vivir tantos años y compartir de verdad con la cultura, con la gente, por supuesto, uno ya aprende a ver también el mundo de una forma un poquito diferente, a abrirse más, a ver el mundo de una forma mucho más globalizada. Por supuesto, pues, Londres es una ciudad multicultural, podríamos decir que la ciudad más multicultural del mundo. Está también Nueva York, pero es que en Londres, de verdad, vive gente de todas partes del mundo. Allí encuentras todas las comidas que tú quieras, incluso colombiana, por supuesto, argentinos, hay muchos también. Y es una ciudad magnífica, y se aprende mucho, pues, de esta cultura, y no solamente de la británica, sino de muchas europeas, y bueno, es una mezcla de un poquito de todo, y eso es lo bonito de la ciudad. Yo creo que eso es lo que enriquece tanto la ciudad. Seguro. Y justamente hablando de lo que es la realeza, es un mundo aparte. Uno lo ve con las series, con los libros, viendo quizás incluso hasta alguna película. Quería preguntarte cómo fue que te empezaste a vincular con este mundo tan diverso, ¿no? Porque uno lo ve de una manera que parece un cuento, y quizás no es así. Nosotros desde afuera lo vemos de una manera y tú en el día a día lo ves de otra. Sí, así es. Pues bueno, yo empecé, como te dije, en periodismo, cubriendo política, economía, incluso fútbol. Ustedes que son tan futboleros allí en Argentina, cubría también realeza. Me tocó cubrir varios atentados terroristas, y yo hacía la comparación. O sea, ¿qué me hacía más feliz de cubrir todo eso? A mí me gusta mucho la política también. De hecho, me tocó cubrir todo el Brexit. Entrevisté a Boris Johnson, el que fue el primer ministro. A muchos ex primeros ministros como Tony Blair. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones. Una de ellas trabajando para la agencia Reuters en África, justamente en un viaje que tuvimos. Y bueno, entrevistando a muchas personas, pero lo que me parecía más bonito de cubrir, de verdad, era realeza. Porque uno veía a la gente muy feliz, porque eran momentos icónicos, momentos que quedaban marcados para la historia, como eran bodas reales, nacimientos reales. Y la gente vibra alrededor de lo que es la monarquía en el Reino Unido. Entonces, ver cómo se conecta, digamos, esa cultura y las nuevas generaciones con una historia que es tan antigua, porque es que recordemos que la monarquía es la institución británica más antigua de ese país. Y ver cómo convergen todavía y cómo esta institución se moderniza, dependiendo cómo vaya marcando la historia y cómo vaya marcando el momento, pues me parecía muy bonito. Y de alguna forma traté, me tocó intentarlo por más de dos años, entrar a la Royal Rota, que es un círculo muy pequeño de periodistas donde solamente están los británicos grandes, que son la BBC, ITV, y un día que estaba cubriendo, creo que fue la visita, era la visita de un presidente de Colombia justamente. Tuve la oportunidad de conversar con el secretario de la Reina de ese entonces, y yo le dije, y yo llevo mucho tiempo tratando de entrar a la Royal Rota, pero no he podido. O sea, yo cubro realeza, pero me gustaría cubrirla de verdad, porque una cosa es lo que yo veo en los medios de comunicación, otra cosa es verlo y estar ahí cubriendo la noticia. Y me acuerdo que me hizo una entrevista y me preguntó, ¿Ah, sí, quieres cubrir? Bueno, en ese momento Harry se dio a conocer, que ya estaba en una relación, obviamente con Meghan Markle, me dijo, ¿Tú cómo cubrirías esta noticia? Y yo le dije, pues mira, yo estudié cinco años en la universidad, yo soy periodista profesional, yo no cubro chismes, a mí me gusta cubrir las noticias tal y como son objetivamente, y pues por eso estoy aquí tratando de entrar a la Royal Rota. Y ya con esa respuesta, pues yo no sé, ahí mismo escribí un correo, pues súper querido, escribí un correo y pude entrar finalmente. Y desde entonces, pues estaba siempre, para los medios para los que he trabajado, porque yo he trabajado también para Ola TV, para Telemundo, como te dije, para Reuters, trabajé en Colombia, había trabajado para varios y así fue que entré. Y pude, pues por supuesto, estar ahí en el día a día, ellos en sus labores reales, y nosotros los periodistas, pues cubriéndolos desde un pedacito y viviendo sus momentos históricos también junto a ellos. Lógico. Y justamente lo que recién hablaste de Meghan y de Harry, quizás hoy en día los de perfil más bajo dentro de la realeza, porque sabemos que decidieron hacer su vida desde cero, como yo lo declaro. Entonces decidieron trasladarse también a otro lugar, quizás un tanto alejado, no cerca de lo que es el entorno familiar, sino irse al otro lado del mundo, ni más ni menos que a Estados Unidos. Está bien que se maneja el mismo idioma, que quizás hay algunas costumbres que sean similares, pero hay cosas que son totalmente opuestas. Entonces, hace poco salió la noticia que hubo una especie de atentado, de persecución, ¿no? Justamente ante la vida de Harry y de Meghan. Quería preguntarte, ¿qué opinas de este hecho? ¿Fue un hecho quizás que se exageró por parte de la prensa? ¿Fue un hecho que quizás quedó ahí nomás y no se le dio la repercusión que merecía? ¿Qué opinas al respecto de esto? El tema de Harry y Meghan es un poco complejo. Aquí, ya que yo tengo esta revista, pues hay gente que les gusta más que a otros. Por supuesto, como te digo, yo trato de cubrir las noticias de una forma objetiva, mirando todos los ángulos y simplemente dando la noticia, y ya que sea el lector el que se lleve una opinión. Yo te digo que, bueno, respecto a lo de esa persecución, ellos lo llamaron una persecución por más de dos horas, el alcalde de Londres, el alcalde de Nueva York, en ese momento salió a decir, a dudarlo públicamente, dijo, no creo que haya sido una persecución en la ciudad de Nueva York por dos horas, pero lo voy a averiguar con, pues obviamente lo voy a averiguar con la policía. No sé si hubo un poco de exageración en esto, pero lo que yo sí te puedo decir es que los paparazzis sí son personas muy, muy abrasivas, y son personas que a ellos no les importa cómo tienen que sacar una foto, porque esa foto saben que le pueden pagar miles de dólares o miles de libras esterlinas, dependiendo de la foto que saquen. Yo, que en la Royal Road, a mí me tocó vivir momentos junto a algunos que ya no son paparazzis, pero sí eran paparazzis de la vieja guardia y paparazzis que estuvieron ahí con la princesa Diana. Entonces, digamos que yo trabajando en el día a día, pues los veía mucho y sé cómo es su comportamiento. Recuerdo, de hecho, que alguna vez en un evento cubriendo un evento real de Kate Middleton, en ese momento, pues, la duquesa de Cambridge, tuve un percance con uno de estos fotógrafos y el señor de vieja guardia terminó insultándome, diciendo unas palabras feas, pero lo hacía de una forma muy irónica, sabiendo que a pesar de que al frente tenía incluso políticos muy destacados del Reino Unido, pues, me lo dijo casi que al oído, diciendo unas palabras muy feas. Entonces, de su forma de, y eso le pasó, por ejemplo, me pasó a mí, que yo no soy nadie, le pasó a la princesa Diana y Harry, de hecho, cuenta cómo a ella incluso le decían, la insultaban, para ellos poder obtener una reacción de ella para poder ir a venderla a los medios. Y, pues, tristemente vimos cómo fue el final de la princesa Diana. Entonces, yo creo que esa persecución, claro que sí se dio. De pronto, Harry, obviamente, pues, sabemos que él tiene, psicológicamente todavía está muy afectado por lo que le pasó a su madre, que es obvio, tiene toda la razón, porque, pues, ella murió en una circunstancia muy triste y, además, muy joven. Una vida, la verdad, muy perdida. Fue muy triste para todos, que la recordamos, de hecho, con mucho cariño. Pero sí, yo sí le creo. La verdad, yo sí le creo que no, que de pronto exageraron un poco en ese comunicado de prensa diciendo que fue una persecución y que se pudieron perder vidas. Pero sí sé cómo es su modo superandi y, de hecho, yo tengo uno de mis amigos de trabajo. Es un paparazzi que yo sé cómo es su forma de trabajo y cómo hacen para sacar fotos. Cada cual tiene su ética y cada cual, pues, funciona. Digamos, ese es el mundo, así es como se mueve el mundo. También recuerdo una vez, hace muchos años, que le tomaron una foto justamente a Kate Middleton en un viaje que ella tenía con su esposo. Era un viaje que nadie sabía. Estaban en Francia, en la casa de un amigo, un familiar, un amigo de ellos y un paparazzi con unos lentes muy potentes pudo tomarle una foto donde ella salía en topless. Ella estaba en su piscina. Yo no vi la foto, la verdad. Y recuerdo que para el medio de comunicación que trabajaba en ese entonces, el director de este medio me dijo al aire como, tú eres la única que no ha visto la foto. Y yo le dije, sí, seguramente seré la única. Pero me parece muy mal hecho que uno quiera precisamente pues como que apoyar este tipo de trabajo que obviamente es muy malintencionado, donde se le está ir respetando los derechos a una persona porque al final y al cabo ellos son personas. Entonces, pues, que vieron mucho la foto, obviamente ellos también demandaron al medio. En el Reino Unido jamás salió la foto. Eso sí hicieron los medios británicos porque ellos tienen, digamos, después de la muerte de la princesa Diana, los medios británicos tienen ese tipo de alianza con el Palacio de Buckingham y es como que estás en la Royal Rota, te damos acceso a que los tengas cerca, que les puedas fotografiar, puedas estar ahí en esos momentos donde ellos están intercambiando palabras con el público, pero sí te pedimos que respetes ese espacio privado de estas personas. Entonces, los medios británicos no sacaron, lo sacó nada más una revista en Francia, esa revista fue demandada por millones de libras esterilinas y lo que hicieron fue cuando ganaron la demanda, Kate Middleton dirigió ese dinero de millones de libras a las fundaciones para las que ella trabaja. Impresionante. Mira, te cuento antes de ir a la próxima pregunta que hay un montón de gente que se unió a esta entrevista con la radioactiva y la verdad es que un montón de mensajes que te mandan saludos, que te preguntan qué opinan a base de las respuestas que estás dando y también me preguntan cosas de Colombia. Yo, la verdad, sinceramente, no tengo mucha noción, disculpen, no nací en Colombia y ya quizás nos puede ayudar un poquito más. Y antes de ir con la próxima pregunta quería preguntarte justamente por tu lado de Colombia o colombiana, como quieras decirle, es qué tema en general te gusta más de Colombia. El tema de las costumbres que manejan, la música, por ejemplo, si te gusta escuchar a Yaquira, a Yastan Shatra o tomar un rico café, una bandeja paisa, hay muchas cosas la bandeja paisa me encanta. ¿Tú la has probado? La he probado una vez sola aquí en Buenos Aires. Como te he contado, tengo un amigo colombiano hace muchos años ya que no tengo tanto contacto con él, pero sí he probado y tengo el gusto de decir que he comido comida colombiana. Si la bandeja el típico es muy rico pues podría comerlo todos los días la verdad. Me encanta, me encanta Shakira, me encanta Carlos Vives, me encanta Carlos Yatra, me encanta Karol G, me parece una mujer increíble, pues hablando ahorita como de todo este tema del feminismo, del empoderamiento de la mujer, es una mujer que salió de la nada, me parece increíble lo que ella hasta donde ha llegado, lo que ha luchado y lo que ha hecho y tenemos muchos personajes, este país es muy lindo, es muy lindo, ahorita políticamente pues está un poco tambaleando, pero bueno, yo creo que así está toda América Latina, ustedes en Argentina también están pasando pues por momentos un poco difíciles, es lo que pasa digamos en toda la región, pero estos países son hermosos, son hermosos, nosotros tenemos una riqueza increíble, la flora, la fauna, los paisajes, las montañas, tenemos de verdad un tesoro en estos países latinoamericanos y es un orgullo para uno pues cuando uno está en otro país, tan lejos, sentirse identificado de alguna forma somos embajadores de nuestro país porque estamos llevando el nombre de nuestro país, ¿no? Y mucha gente pregunta bueno, ¿y qué tal es Colombia? ¿qué tal es Sudamérica? Y uno les vende, les trata de vender estos lugares que son tan preciosos pues para que también los conozcan y creo que mucha gente ahorita el turismo en Colombia está disparado sobre todo en Medellín, mucha gente viajando, queriendo conocer y bueno, eso es muy importante, ¿no? Y también ayuda mucho económicamente a los países. Por ejemplo, en el Reino Unido sabemos que mucha gente visita Londres precisamente para conocer todo esto de la realeza, los palacios, los castillos y ahí te doy un dato, mucha gente dice ¿para qué tener una monarquía? Si es que la monarquía lo único que hace es sacarle dinero al taxpayer británico y yo digo, listo, si saca, digamos la monarquía le cuesta al taxpayer, al contribuyente, le cuesta más de 100 millones de libras esterlinas anuales, pero la retribución que tiene el país por año es de más de 1 billion pounds, o sea, más de mil millones de libras esterlinas, o sea, más de 10 veces lo que ellos, el dinero que ellos, que hay que pagar para que ellos estén ahí. Entonces, por supuesto, en el comercio, en todo, se ve reflejado y es muy importante, es muy bonito también ver cómo se convergen esas culturas y cómo están ahí, ¿no? todavía en el siglo XXI y en una monarquía, pues, tan bien tenida y tan querida por su gente. Me imagino que sí, y justamente algo que pasó a nivel mundial por el hecho de que fue noticia, lamentablemente, fue la muerte de la reina, ahora tenemos un nuevo reino en Inglaterra, también es noticia, ¿no? Porque después de tantos años con los festejos que se habían preparado para el jubileo de la reina, que era una de las personas que más había durado justamente en un reinado creo que era la segunda persona con más años en un cargo tan importante como tal, quería preguntarte también que es hace poco todavía, es algo fresquito por decir así, la llegada de Carlos al reinado, ¿cómo es que la sociedad lo tomó? Lo tomó como algo que, bueno, tarde o temprano la reina, lamentablemente, iba a fallecer, pero no por cuestiones naturales, obviamente que puede ser por edad, por enfermedad, por otras cuestiones, pero ahora hay otro rey y, bueno, hay que adaptarse quizás a lo que el rey nuevo disponga y, bueno, es así como corresponde. Yo creo que esa transición no ha sido fácil, esa transición es difícil porque nadie puede ocupar los zapatos de Isabel II, una mujer tan empoderada, tan inteligente, tan sabia, nunca tuvo una mala palabra, siempre supo cómo actuar, estar en los zapatos de ella muy difícil, muy difícil, el peso de la corona es increíble y creo que Carlos lo vio en esa transición, al principio la gente un poquito dudosa, algunos, por supuesto otros, pues también lo querían como en todo, yo creo que por más que seas no sé quién, pues no te va a querer todo el mundo, siempre va a haber alguien que no te quiera, ¿no? Y lo mismo pasaba con Carlos, sobre todo por el pasado de Carlos, donde mucha gente todavía lo juzga por todo este tema de la princesa Diana, de su matrimonio con la princesa Diana y todavía pues recuerdan esos años tan tormentosos de ella, pero Carlos ha sido una persona muy trabajadora, los británicos lo reconocen y lo saben porque es que es en el país donde se ha visto el trabajo de él, por ejemplo con su fundación de Princess Trust, donde ha tocado a tantos jóvenes sobre todo ayudándoles a conseguir más habilidades para que puedan tener un trabajo, para que se vuelvan ingenieros, para que trabajen la tierra, para que, bueno, miles de empleos que puedan conseguir personas que de pronto si no fuera por este tipo de fundaciones y por este tipo de ayudas, pues no tendrían un futuro fácil y digamos que ellos, los miembros de la realeza, están en esas plataformas tan importantes para eso, para prestar un servicio, como lo dijo Carlos en el día de la coronación, que él no estaba ahí para ser servido, que él prometía que él no iba a estar ahí para ser servido, sino para servir, y me parece que son palabras muy profundas y muy potentes, que la gente, pues los británicos lo entienden, que tienen a su realeza es para que ellos precisamente trabajen por el pueblo. Sí, no, la verdad es que uno los ve que quizás pensamos que es una sociedad tan correcta, ¿no?, la británica, tan complicados en el momento de quizás tratar de intercambiar un poco de opinión, porque claro, uno los ve tan formales, tan rectos, ¿no? Entonces, cuesta, yo creo que el enganche, como se dice habitualmente, de poder sacarlos una palabra, pero ahora que cuentas estas cosas, debe ser totalmente distinto. Y tan tradicionales, muy tradicionales, es que allá, pues en el Reino Unido todo tiene un porqué, todo tiene una razón, y entre más histórico sea, más respetado es. Entonces, sí, es muy bonito, es una cultura muy bonita, la verdad, y hay que entenderla, hay que vivirla para poderla entender. Seguramente que sí, sí. Y ellos se manejan así con la gente más allá de lo que uno ve, que quizás que en actos sí puede ser que se acerquen a la gente, saluden, o directamente ahora el ser el nuevo rey, obviamente tiene que ser su trabajo como tal, está perfecto que así sea, pero ¿sabes si va a tener más llegadas con la gente más de la que habitualmente se lo veía antes de ser rey? o ahora ya directamente no maneja esos códigos. No, claro que sí, en este momento está en el norte de Irlanda, ellos tienen mucho trabajo, tienen muchas relaciones, que son muy importantes que ellos las hagan, tanto internacionalmente como dentro de sus países. este viaje al norte de Irlanda tiene mucho significado porque sabemos todo el conflicto que ha habido con las Irlandas, con el tema de la guerrilla, de ese país, bueno, ellos trabajan muchísimo y para eso, como te digo, es esa plataforma, o sea, Carlos, Carlos lo sigue haciendo, cada uno de los miembros de la realeza tiene cientos de fundaciones bajo su mando, Carlos también tiene muchísimas, The Princess Trust es digamos como que la base de él, pero de ahí se derivan muchísimas fundaciones donde ellos tienen que estar por supuesto muy pendientes y el contacto con la gente para ellos es importantísimo y además que es muy bonito porque cuando tú los ves, cuando ves cómo interactúan con las personas, son personas completamente normales y son muy habilidades abiertas y son muy queridas, por ejemplo, Camila, que Camila yo sé que aquí en el Té con la realeza mucha gente le mueve algunas fibras, pues es una mujer muy sencilla, tú la ves y es la persona más tranquila, siempre sonriente, es una mujer muy dada al servicio también, a pesar de que a ella le ha tocado muy duro porque no es fácil que te estén recriminando y dándote tan duro mediáticamente, yo creo que ha sido la mujer más odiada en los medios y a la que más duro le han dado o le daban porque de hecho digamos que gracias a su trabajo a ella ser tan callada, manejar digamos una actitud un poco noble, se le ha visto su trabajo y ahorita pues la gente le tiene un aprecio diferente y pues le dan la oportunidad de que muestre quién es y la aceptan con un poquito más de cariño y me acuerdo una vez cubriendo un evento de hecho con Colombia con un circo colombiano de Cali que se llama Circolombia que es precisamente una compañía británica que llegó a la ciudad de Cali y trajo niños que estaban en las calles que no tenían tampoco ningún futuro y los trajeron a este circo y pues este circo viaja por el mundo y es un circo súper bonito y cuando fue a Londres invitaron a la realeza y fue Camila y me acuerdo que uno de estos chicos llega y le dice pues súper él como hablando con cualquier persona y le dice ay Camila give me a kiss give me a kiss y ella fue y le dio un besito en la mejilla entonces pues en ese momento todo el mundo como que wow porque obviamente Camila rompió el protocolo en ese momento pero fue muy bonito son personas muy sencillas son personas como tú como yo como cualquiera y yo creo que eso es lo bonito porque donde fueran personas un poco más acartonadas pues sería diferente sería diferente el príncipe William es increíble es encantador el príncipe Harry también es demasiado encantador Megan también lo era en su momento cuando yo la veía en su trabajo cómo se relacionaba con la gente esa relación era muy bonita y la gente la quería muchísimo la verdad los querían mucho a ellos pues el príncipe Harry siempre fue de los más populares junto a William y Megan también era muy popular la gente ya cuando llegaba en la pareja que no solamente llegaba ya el príncipe Harry sino que llegaba acompañado de Megan ya la gente no gritaba Harry Harry sino que ya la gente era Megan Megan todo el mundo quería ver a Megan saludarla era muy bonito me imagino así que bueno ante todo la última pregunta para ir cerrando esta entrevista es que nos puedes contar del té con la realeza qué es lo que se viene algo nuevo más allá del contenido que siempre uno lo ve cada vez que entra aquí uno ve nuevas novedades ve que todos los días pasa algo en la realeza parece mentira pero no hay día que nos quede algún detalle librado al azar puedes contarnos algún nuevo proyecto aunque esté encarando tanto el té con la realeza como tú en tu trabajo o todavía está ahí en veremos el té con la realeza nació precisamente de 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 lo que yo veía que yo cubría para tantos medios y yo decía porque no lo hago para mí simplemente lo voy a crear y vamos a ver qué pasa y ha y ha crecido bastante naturalmente orgánicamente ha crecido muchísimo y la idea es seguirlo creciendo por supuesto ponerle más contenido lo que pasa es que todo esto también cuesta dinero ¿no? y dedicarse solo a esto pues es un trabajo de tiempo completo la idea es crecerlo por supuesto y montar una revista como tal pero bueno ahí vamos paso a paso y de verdad que son muchos los seguidores ahorita y y y yo estoy más que agradecida ojalá les guste el contenido a veces a algunos les gusta más que a otros porque se habla o de Megan o se habla de Harry o se habla de William o de Camila y entonces a los que no les gusta cada personaje pues ay no pero por qué dices esto no sé qué pero pero nada la idea es dar las noticias pues con un poquito de objetividad por supuesto periodísticamente porque ese es mi trabajo es mi profesión yo no soy pues una fan de la realeza no sino que lo he cubierto es mi trabajo y por eso pues quería dar digamos traer traer este conocimiento que yo tengo adquirido para que la gente lo pueda ver y de una forma más bonita y sobre todo que nos salgamos un poquito de lo que son las joyas los vestidos que es lo bonito de la realeza y lo que nos llama tanto la atención a nosotras las mujeres pero que conozcan más ese trabajo ese trabajo profundo de ellos digamos que esa es la idea del teco en la realeza y por supuesto pues seguir creciéndolo seguro así que la verdad que a no perderse cada uno de los contenidos que suba el teco en la realeza les recomiendo que cierren esta cuenta todos lo mismo con la radioactiva aquellos que ingresaron a esta entrevista por favor les pido que lo sigan incluso va a quedar guardada esta entrevista te cuento Alexa para que tú la puedas compartir si tú quieres en tus redes sociales así que mantengamos el seguimiento para que la gente esté al tanto de todas estas cosas que nos estás contando y bueno lo último para cerrar la entrevista es pedirte por favor que me digas qué tal la pasaste si te sentiste amena con estas preguntas con lo que fue el rato de charla que hablamos un poquito de ti de tus costumbres de tu llegada a Inglaterra un poquito de tus gustos sobre Colombia un poquito de tu vida también obviamente la realeza que es lo más importante y por último por favor mandarle un saludo a la radioactiva sabes que cuando tú quieras las puertas quedan abiertas para una segunda parte sé que esta entrevista llevó su tiempo pero al fin la pudimos hacer y ante todo como te dije al principio soy un agradecido de poder haber hablado contigo no lo mismo Octavio muchísimas gracias de verdad por tu paciencia gracias por tenerme aquí en la radioactiva te deseo también todo lo mejor pues porque somos periodistas los dos en Argentina hacemos una labor que es importante y nada todo lo mejor que sigas creciendo muchísimo gracias por tenerme acá me encantó tu entrevista no es fácil hablar de mí porque yo siempre estoy al otro lado precisamente haciendo las entrevistas entrevistando a la gente pero bueno no me gusta mucho salir en esto pero está bien y lo disfruté bastante muchas gracias muchas gracias a ti estamos en contacto para cualquier otra oportunidad claro que sí cuídate gracias gracias